Un hombre último de varios batazos en la cabeza y parte del cuerpo de un policía municipal en Sabana en un acto salvaje que se produjo luego que José Enríquez Reynoso usara su servicio de motoconcho y tras ofrecerse el servicio, él no quisiera pagarlo. Ahí se originó el enfrentamiento que terminó con esta tragedia, como nos informa ahora Federico Rutana. Según informaciones de algunos moradores del lugar que no quisieron salir en cámara, el hecho se produjo su puesta en policía de Manuel Morel Capellán, de 34 años de edad, trajero a un tal José Enríquez Reynoso y éste se negara a pagarle y luego éste le propinó varios golpes con un bate ocasionándole, según informe, del diagnóstico del médico legista doctor Emilio Boden, que realizó el levantamiento que encontró trauma contuso en el cráneo, con fractura en los huesos. El levantamiento que encontramos que presentaba trauma contuso en el cráneo, con fractura en los huesos paletarios, hospital, temporal, derecho, hemorragia, Choy Pobolei, con el calzón de la muerte. ¿Qué van a hacer con el cuerpo? Van a ser trasladados a la Ignacia de San Francisco de Macorís, para que le hagan los estudios correspondientes. La policía municipal, asesinado, piden que sean investigadas algunas personas del lugar para saber exactamente cómo ocurrió el hecho. Yo pido que toda la comunidad de aquí, los que huyeron cuando le estaban dando golpes, que estaba gritando, yo pido que se me recoja a todas las autoridades. José Morel, familia del referido policía municipal, narró que una hermana del matador lo llamó a eso de las 11 de la noche y luego este, al no saber que era su pariente, llamó a la policía a la una de la madrugada para informar que el cuerpo estaba en el lugar, quejándose luego que el cuerpo fue levantado a las 9 de la mañana por el organismo investigativo. Me llamó y me dijo que había un muerto aquí, que su hermano había matado a un hombre. No dio nombre porque no lo conocía, pero llamé a la policía justamente a la una de la noche. Tengo registro en el teléfono, lo llamé a la una de la noche. Ahora me dicen ellos que ellos bajaron, pero como el cuerpo estaba a orilla de la calle, entre dos casas, ellos se percataron de la dirección exacta. Supuestamente, el asesino no tenía dos meses que había salido de la cárcel, el cual luego de cometer el hecho, en la comunidad de Aguas Buenas de dicho municipio, emprendió a la fuga con la motocicleta de dicho policía municipal. Desde el municipio de Sánchez, provincia de Samaná, Federico Rodán, CDN.